¿Qué es la decisión de las decisiones? La posibilidad que exista en algún terreno, evidentemente existe, de crear solidaridades respecto de otros que sufren lo mismo en otros ámbitos. Es decir, cuando viene una decisión de Bruselas es evidente que afecta aquí, como afecta a Italia, como afecta a Francia, etc. De manera que yo creo que aquí también, en todo caso, insisto, si la norma se aplica por la necesidad de obedecer arriba, de todas formas hay que hacérselo pagar también al que le impone aquí. ¿Hasta qué punto puede servir? Pues no se sabe hasta qué punto, pero lo que no sirve es resignarse y aceptarlo. El problema del Estado palestino empezó a surgir desde el mismo momento en que, desoyendo a sus propios secretarios de Estado, por ejemplo, Truman decidió apostar por pleno apoyo a Israel y los demás han venido haciendo lo mismo por problemas que tienen que ver, evidentemente, con el peso que tiene la sociedad norteamericana, donde es imposible discutir esta cuestión del apoyo incondicional a Israel. Cuesta mucho discutirla. Los reconocimientos que se hacen en algunos países del Estado palestino y tal, bueno, me parecen aquello un gesto de buena voluntad que no se suele traducir después en ninguna realidad concreta de apoyo, de manera que me parece muy poca cosa para lo que tiene. El problema es que con la nefasta intervención en las cuestiones de Oriente Medio, ahí se arma un problema que no tiene solución, que no es solo el problema, que no es evidentemente solo el problema de Israel y del Estado palestino, es el problema de esa guerra civil sistemática entre chiís y suníes, que pudo ocurrir, entre otras cosas, porque claro, es aquello divertido, es decir, te das cuenta, por ejemplo, que cuando se produce el problema del secuestro en la embajada norteamericana en Irán, están discutiendo en el consejo asesor del presidente, y el presidente pregunta, ¿qué es eso de la jerarquía? Y el director de la CIA dice, pues, confieso que no lo sé, o Bush, hijo, que en una ocasión cuando le hablan de las diferencias entre chiís y suníes en Irak, dice, ah, pues yo me creía que eran todos musulmanes, es decir, han intervenido allí de una manera absolutamente condicionados posiblemente en parte por el rabi saurí, y ya se ha armado un problema que no sé cuándo va a tener solución, si es que la tiene, ahí se ha montado una guerra religiosa a muerte que no se sabe cómo va a acabar. Pero hay otra cosa que a mí me sorprende que no llame más la atención, es el hecho de que ese extremismo islámico esté atrayendo jóvenes europeos, incluso jóvenes que no son de, es decir, que el rechazo a ese mundo podrido y sin esperanzas en el que están viviendo, les haga parecer que aquello es una lucha positiva contra toda esta miseria y esté atrayendo jóvenes a eso, es una cosa que a alguien le tendría que hacer reflexionar, porque mientras se piensa que, bueno, que son hijos de marroquíes, no sé qué, pero es que ya no es eso, es que van chavales franceses e ingleses allí, es decir, alguien tendría que pensar cómo puede ser que eso esté surgiendo, y evidentemente ninguna simpatía por mi parte a la gente que se mata porque está convencida que en cuanto muera le están esperando las Uriés en el paraíso, y eso me parece terrible, ¿no? Pero alguien tendría que pensar que ahí se ha creado un problema que no tiene una solución fácil y que no se sabe cómo puede acabar. Desde luego para los palestinos mal, porque se les está negando todo, se les está negando el suelo, se les está negando el agua, y el camino que siguen es un camino de acabar echándolos, ¿no? ¿Y qué van a hacer entonces estos, qué va a hacer el gobierno del PP que planteara su reconocimiento para ayudarles? Es un tema realmente sangrante. Sangrante que uno tiene que recordar que antes de 1945 no había terrorismo islámico. El terrorismo islámico lo hemos creado. En realidad en el Líbano empezaron poniendo bombas los propios norteamericanos, o sea, que haciendo poner bombas. Pero todo eso se ha destruido Irak, se ha destruido Siria, se ha destruido Afganistán, y la única solución es que ahora, pues sirios, afganos y tal, se montan en pateras para intentar entrar por Grecia. Es un problema que va a ser muy largo de resolver, porque además es un problema que luego va ligado, como es lógico, a esa división entre el mundo rico y el mundo pobre. Lo siento, no tengo respuestas fáciles, pero es que el problema no es sencillo. Vamos a ver, yo diría que eso nació evidentemente en una época en que cumplía con una finalidad muy clara, que era la época del franquismo, que todo estaba muy claro, veíamos muy claro que la conquista de las libertades democráticas era el camino para tirar adelante, y entonces estaba bien. Después las cosas se complicaron, aquí algunos tenemos opiniones distintas sobre cómo sucedió y por qué sucedió, y si se podía o no se podía haber hecho otra cosa. Mi propia opinión de viejo militante, tanto viejo como militante, son dos adjetivos que reivindico, es que aquello que aspirábamos en los años 60, etc., etc., no era lo que después nos dieron. Y algunos creemos que los partidos en los que formábamos parte tenían la obligación de haberse tomado más en serio. Yo no pedía que mi partido, cuando acabó, dijera, pues ahora hay que conseguir inmediatamente todo eso que hemos estado, que figuraban los programas por los cuales la gente se jugó la libertad, y algunos más que la libertad. Ahora no se puede conseguir, pero vamos a seguir luchando por eso. De lo que me quejo es que cuando vieron la posibilidad de entrar al Parlamento y cambiar las cosas, se olvidaron, lo echaron todo, lo echaron todo a la basura. Entonces, yo creo que ahora, precisamente por lo que te decía, creo que ahora el papel de un historiador que utilice las herramientas críticas aprendidas del marxismo, y cuando digo marxismo quiero decir desde el Marx primero hasta todas las aportaciones de todos los que quieras, de Thompson y de Hobsbawm y de Ranahit Buha y de Gramsci, y de tanta gente, de los cuales puedes tomar evidentemente toda una panoplia de herramientas para actuar, que la necesidad de analizar eso, para mí, el gran reto que tenemos, hay que tener en cuenta que nosotros, por lo menos mi generación se educó en una etapa en que creía que eso continuaba, que creía que había una línea de progreso continuo en la que actuaban los sindicatos, los movimientos populares, etc., y que eso iba a seguir. ¿Por qué eso se ha quebrado y hemos llegado a lo que está ahora? Es decir, explicar por qué la historia no es verdad que haya seguido así, sino que ha seguido eso. Ahí hay un gran problema, que es un problema que es necesario resolver si queremos poder actuar sobre eso que está sucediendo ahora, sobre esta degeneración de un capitalismo depredador, que es que nos está estrangulando. Y ahí yo creo que los historiadores tenemos que meternos a explicar qué falló, por qué falló, y qué es lo que había que hacer para evitar que las cosas fueran de esta manera. A mí me parece que ahí tenemos que hacer la historia de lo que ha sucedido entre 1914 y 2014. Es fundamental. Y que eso vale en un sentido general y vale también para la propia historia española tratar de explicar muy bien qué ha pasado, qué ha fallado, qué ha funcionado y tal. Creo que tenemos, creo que en un mundo tan confuso como el que hay ahora, es un momento en que hay que meterse a la tarea y tratar de ayudar. Hay una cosa que a veces me gusta señalar. Todo el tema del estudio sobre la represión franquista no empezó en la universidad. La mayoría de los autores de los primeros estudios de investigación de ese tipo salieron de la enseñanza secundaria y podríamos hacer una larga lista. Y eso es una cosa que yo creo que... La universidad, en el momento, mi amigo Paco Espinosa, cuando dijo que quería hacer una tesina sobre la represión y tal, le echaron porque dijeron eso no es un tema propio. Bueno, y la universidad ha sido reacia durante mucho tiempo a absorber eso. La universidad ha tenido unos años que ha tenido la suerte de disponer de medios para financiar investigación. Y en estos años se ha producido un caudal de investigación, de tesis doctorales, etcétera, etcétera, que conviene que no se echen al vacío porque va a ser difícil seguir alimentando un momento semejante ante lo que está sucediendo, que es, por ejemplo, el desmontaje puro y simple de los centros de enseñanza de ciencias sociales. Eso va... Yo te explicaba eso de que un compañero mío que ha tenido un año sabático me explicaba que le ha sustituido pues una una chica que cobraba 400 euros y que cuando ha acabado y que en todo caso si tenía un contrato era un contrato que en el mes de julio se acababa y ya veíamos si luego se... y la escasez de becas y de ayudas es notable, ¿no? Incluso la escasez de capacidad de seguir adquiriendo libros para mantener las bibliotecas. De manera que eso va a ser más difícil y va a haber que ser más... seguramente que emplear con más... con más agudeza estratégica los recursos disponibles para seguir haciendo cosas que hay que seguir haciéndolas. Pero yo no dudo que en estos que en estos años que ha sido posible se ha formado un personal que puede que puede hacer cosas. Lo bueno es en todo caso ayudarle a que se dirija a aquellas cosas que puedan que puedan ayudar. Porcionarle campos en que en que pueda en que pueda entrar y sacar provecho. Lo cual va a ser complicado sabiendo como sabe un chaval que ahora acaba de estudiar que va a tener muy difícil vivir de esto. Pero bueno como mi generación a mi generación ya le ocurrió así tampoco teníamos ni la menor posibilidad de entrar a la universidad. Era una fantasía. A mí lo que hicieron yo era ayudante que quiere decir que en teoría tenía que cobrar una remuneración con otro parece que eran de dos mil pesetas al cabo del año y el otro que por otra parte era un empresario las cobró sin dejarme que yo accediera a ellas y lo que hicieron fue expulsarme de manera que no pensaba en eso. Y a pesar de todo a mí me importaba eso y quise seguir trabajando en eso porque en principio uno tiene que escoger un trabajo que le dé satisfacción porque con su trabajo va a vivir más tiempo que con su familia y con lo que sea. tiene que tratar de hacer aquello que sepa hacer y que le guste más si lo que hace mejor es tocar la guitarra que toque la guitarra pero si eso le va pues que lo haga y luego las cosas siempre se resuelven yo no he tenido nunca miedo al futuro. Sí, espero y si la pregunta quería ir en el sentido de si reuniones como esta que habéis hecho son útiles sí todo lo que sirva para que la gente intercambie ideas para que la gente oiga ideas nuevas para que estas ideas le puedan sugerir algo toda idea que a alguien le quede allí dentro una de las cosas que más me que a veces más me asusta es cuando encuentro gente que han sido estudiantes míos hace no sé cuántos años y te dicen todavía me acuerdo que el día que nos dijiste que tú ni te acuerdas que aquel día dijiste tal cosa por suerte suele ser una cosa de la cual no te avergüenzas pero entonces te haces te das cuenta de la enorme responsabilidad que tiene que tú has sembrado allá una idea que al cabo de 20 o 30 años aquel individuo todavía recuerda y esa es una de las faenas más útiles que tenemos que la recuerda porque él la ha utilizado claro que es útil a mí me parece muy bien que la gente piense en una constitución diferente pero sobre todo una constitución en que la gente haya intervenido y que tenga garantías que no esté administrada por un tribunal a la TOC y en cuanto a los criminales del franquismo a mí me encantaría que los metieran todos en la prisión pero dudo mucho que se dejen meter y así que tengo pocas esperanzas de que siga adelante y que la gente se planteen tener otra constitución muy bueno ánimo adelante a mejorar las cosas la faena será conseguir que esa acabe imponiéndose